mira, una de las figuras más polémicas, una de las figuras que como te digo, que ha atacado más al dominicano dentro de de los últimos años, redes sociales y el comportamiento, conducta y ha intentado crear como ese beef que es comercial porque obviamente hay un público internacional que siempre ha existido, no que con la intención de hacer daño o dañar, pero siempre ha existido, yo escucho historias de gente de los 80, de los 90, tengo un par de panas que vivieron mucho tiempo en Nueva York que son personas adultas ya de 60 a 70 años de edad y siempre he escuchado de que siempre había como esa división entre los boricua y los dominicanos, Nueva York, después en en Miami, en la Florida y no está mal porque cada cada nacional tiene una cultura, tiene una creencia, pero no dejamos de ser hermanos, igualmente como lo que nosotros somos como dominicanos no podemos querer igualarlo, compararlo con lo que son los colombianos, los peruanos, la gente también de Venezuela, no, cada quien, cada nación tiene su cultura y esto creo que en Puerto Rico y República Dominicana se ha incrementado más porque tenemos muchas cosas en común como el béisbol, como la música, como el género, como la salsa, como el merengue y compartimos muchas cosas y se crean algunas indiferencias o opiniones encontradas que pueden herir o dañar el pensamiento o el criterio de uno o del otro. Pero si hay una persona que ha litigado muchos problemas hacia los dominicanos y muchas críticas es este hermano llamado Jorge Pavón, mejor conocido como Molusco, que yo le he dado la razón pero también entiendo de que él ha, como se dice, ah, litigado muchos problemas que no le competen a él opinar o hablar, o sea, yo no puedo meterme, yo aquí de que mira, yo voy a hablar ahora de de la política en Puerto Rico, yo soy boricua, yo vivo allá en Puerto Rico, no, ah, no, yo tengo que hablar ahora, papi, mira, yo voy a hablar de, de, yo siendo dominicano, no, yo voy a hablar de los peloteros boricua, los mejores peloteros boricua y los peores peloteros boricua, yo soy boricua, soy boricua, aunque de una opinión, no creo que debe ser una opinión, una opinión cargada de, 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 de un divareo, de una distorsión de la información, yo puedo opinar, yo puedo reconocer, yo puedo hablar, pero sin dañar a la nacionalidad a la cual me estoy refiriendo. Molusco, eh, que en el en vivo de Santiago Matías, doctor y a los foques le dieron la razón de que esa muchacha no tenía cualidades, eso no es un secreto, eso no es, eso nunca aquí en la República Dominicana, lo que pasa es que ustedes solamente ven estas personas, ustedes solamente consumen estas personas, pero el discurso de muchos creadores de contenido dominicano siempre ha estado claro de que Jaili no tenía la educación, no tenía la preparación, no tenía la disciplina, para ella estar al nivel que estaba o que se quería poner, porque tú tienes que estar preparado para estar a ese nivel, que es lo que he dicho de los procesos, le he hablado a usted de los procesos, le he dicho de los procesos, para usted centrarse o capitalizar un nivel de éxito, usted debe estar preparado, el éxito no es para todo el mundo, eso lo dijo aquí la API, en una, en una canción famosa que llama la fama, la fama no es para todo el mundo, y es la verdad, vamos a escuchar lo que dice Molusco aquí, eh, producción, donde usted pueda, escuche aquí lo que dice Molusco. No se falta en el respeto, no se falta en el respeto. O sea, cuando meten la bandera, el sentimiento nacionalista, o sea, cuando... O sea, ustedes tienen que realmente coger con pinzas a quien realmente ustedes elevan y meten en una oración. Cuando ustedes meten, Yailin no se representa. Cuando ustedes dicen fulano o fulana no se representa, representan la bandera. Vamos, vamos, vamos a convencer que... O sea, eso es bien delicado. Ustedes se lo quieren dar a cualquier persona. Y como sabían que ella poco a poco los hacía quedar mal, ustedes me acababan a mí. Me destrozaban a mí. Y cada vez que yo oía un paso que ella daba, decía, muchachos, estos tipos van guayados, si está su representante, estos tipos van a llegar 75. O sea, en ese... Si hubieran unas olimpiadas de la música y Yailin fuera la que los fuera a representar a ustedes, ustedes nunca iban a coger una fucking meta. No se falta en el respeto. Una medalla. Y el himno nunca lo iban a poder escuchar. Ok. Teniendo gente que puede tener medallas de oro todo el tiempo, trofeos grandes, campeonato. Porque todas estas, esto no es una... Ustedes quisieron pintarme, ustedes me tiraron la mala bien cabrón. Ustedes quisieron pintarme, yo era un antidominicano, y eso no es cierto. Eso no es cierto que me conoces, ¿sabes la que hay? Yo amo a República Dominicana, amo su talento. ¿Entienden? Pero ustedes realmente lo que quieren es apoyar unas personas que no tienen talento. Deje de seguir a Morruco. No se vuelve a caernos arriba porque jodía con la nacionalidad nuestra. No, eso no es cierto. Primero vamos a restricar la memoria, vamos a hablar, claro, te están tirando muchas toallas. Escúchate. No seamos tanto ayer, ayúdanos. Freak Flag. Ayúdanos. Yo tenía la primera Freak Flag. Era Nabil, ayúdanos. Este cabrón que hay que caigarle todo. Ya. Bueno, estos son de las pocas declaraciones, un corte breve de lo que Morruco dijo ahí en respuesta a que le dieron la razón. Es que Morruco nunca habló, nunca dijo, o sea, yo no lo veo como que él dijo algún momento algo que era mentira. Lo que sí yo entiendo y creo que él sigue haciéndolo y lo ha hecho porque lo hizo con el béisbol, lo hizo con él, habló una vez del baloncesto. Es que él sabe que el dominicano es contestador y él lo dijo, él lo ha dicho, él lo ha dicho, él lo ha hablado en comentarios, en contenido cuando él estaba en la emisora que ya no está. De que él busca la respuesta. Pero qué sucede, Morruco? Morruco, yo te podría decir a ti que hay gente, o sea, la cantidad de seguidores de Jailín, hay más extranjeros que dominicanos. Y claro, existen dominicanos, hay dominicanos, pero es que aquí a nadie, o sea, nadie aquí le dio una posición a Jailín. Quien le da la posición a Jailín, esta posición, es un boricua, no es un dominicano. Bueno, entonces yo difiero ahí de Morruco, porque Morruco quiere poner que nosotros los dominicanos fuimos que hicimos esta estrella, esta súper estrella de Jailín que fue por, 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 por el deseo de nosotros. No, a Noel fue el que le dio ese ranking a Jailín, porque a Noel también fue bruto, fue estúpido. Él no vio y es por lo que yo digo, usted tiene que saber con quién usted se rodea, con quién usted tiene una relación, con quién usted sale. Porque si usted sale con una persona que lo que ande cagándose en la vida, usted va siempre a andar con un bajo. El error aquí no es de que se moluzca o esto, que se moluzca o por qué lo que está justificando, de que él siempre supo. Pero el error fue de a Noel, a Noel fue el que le dio esa exposición. Jailín era una simple dembocera, bailarina de dembow. Una chamaquita de estas que andan ahí en las redes buscándosela. Que para su dembow, para su trabajo en diferentes temas, uno entiende que ese es el nivel de ella y se le dio una exposición más allá del nivel o la capacidad de lo que ella podía dar. Por eso nunca dio nada. Ahora bien, Molo, tú siempre has estado picado con lo dominicano. Tú no puedes venir aquí a disfrazar de que porque te dieron a ti este break de decirte que tú tienes razón en eso significa de que no. Porque tú has creado situaciones donde el dominicano se ve en la obligación de responderte, decirte a ti, de comentarte a ti, porque eso es lo que tú has generado. Eso es lo que tú querías generar. No digas aquí que no, porque tú también podías hacer caso omiso y obviar ese tema y dedicarle ese tema, como tú dices, de que nosotros no apoyamos a otras personas. Sí la apoyamos, pero hay artistas que aquí no se dejan apoyar, como hay en Puerto Rico, hay artistas que no se dejan apoyar. Ahora, esa exposición no fueron los medios dominicanos, fueron, fue a Noel AA, fue un boricua que le dio esa exposición, le dio ese ranking a Jailín, que ella no se lo merecía porque no estaba preparada. Pero tampoco venga a limpiarte la mano de que tú ha sido el más alto, de que tú estabas inocente, que no fue la intención, porque hay muchísimos comentarios tuyos ahí dándole piña a los dominicanos. Diciéndole a los dominicanos que son brutos, que si esto, que si aquello, si hay mucha gente bruta e ignorante, como también hay en Puerto Rico, como también en Colombia, como también en toda parte del mundo. Donde en Estados Unidos hay muchos americanos brutos, hay muchos mexicanos que son ignorantes, que no tuvieron un nivel de educación o no tuvieron una capacidad de poder adquirir una educación promedio. O tienen opiniones muy, muy, muy erradas en la vida. O sea, eso está claro, pero no te vengas a pintar de que tú eres más santo, porque esa no te la vamos a comprar. O sea, y no es que tú no tenías razón, la misma razón que tú decías, yo tenía muchísimo tiempo aquí. Nosotros tenemos una meca muchísimo tiempo creando contenido y prácticamente compartiendo. Incluso nosotros te advertimos a ti, tú hiciste un contenido de nosotros acá de la meca, donde nosotros te advertimos de que habían grupos de fanáticos del fando de Jailin en contra de tu canal. Y tú hiciste un contenido de eso, tú mostraste nuestra publicación. De que había un fando de Jailin que te intentó tumbar el canal de YouTube. Así tal cual. Para que tú tengas una idea. Pero no te vengas a pintar de que el más dominicano, el más que quiero dominicano, porque tú sabes que en muchas ocasiones tú te has mordido. Tú te has mordido. Le ha entrado mucha gente aquí. Porque quizás tú no compartes tu opinión. Jailin, tienes razón, no es una artista que nos representa. Lo he dicho, lo retengo y el que sabe desde el día uno, lo he dicho. Musicalmente, ella nos representa algo potable de República Dominicana. Pero el estatus que le dieron a Jailin, no solamente los dominicanos, en muchos boricuos, en Puerto Rico hay mucha gente fanática de Jailin, enferma con Jailin. Y que apoya a Jailin. Pero no te lo quiera vender como que tú no. Esa no te la vamos a comprar. Te la puede comprar Santiago, el doctor que te pidió perdón. Pero no te la vamos a comprar, molusco. Porque tú sabes que quizás sin intención, pero tú sabes que eso te genera views, te genera comentarios. Pero eso es como que yo me siente aquí a hablar en contra de todo lo que tiene que ver con la comunidad boricua. Y yo sé que hay mucha gente que me va a escribir mensajes. Mira, una falta de respeto, que es por aquí, que es lo que te pasa. Y mucha gente quizás entendería de que yo tengo algo en contra. Pero yo lo estoy creando con la intención de generar views y comentarios. Si lo hiciera, ¿verdad? Pero tú hiciste eso. No digas que no. Que tenía una cabeza de contenido, se le llama cabeza de contenido, para tú exprimir eso que tú tienes ahí. Sí lo hiciste. Por eso tú le diste duro a Jailene. Yo no estoy defendiendo a Jailene, pero sí lo hiciste. Y debiste ver más allá de la punta de tu nariz, sabiendo de que mucha gente que te iba a responder o te iba a tomar la palabra como una persona no deseada de la República Dominicana, o mucha gente todavía no comparte tus opiniones por eso. Porque tú utilizaste muchas cositas. Jailene era la cabeza. Pero había muchas cosas que tú utilizabas y decías en contra de los dominicanos. Y si de esa manera tú hiciste dinero, tú hacías a tu chavo. Bien, excelente. Pero no quiera limpiarte. No quiero decir que tú no. Porque tú sí. Y están ahí las grabaciones. Nada. Recuerda la campanita de notificaciones. Activarse también por ahí a través de Instagram, en mi canal. Aquí Luis Cho. Estamos tratando de hacer contenido reflexivo. Déjenos saber ahí debajo qué cree usted, qué piensa usted sobre este comentario de Molusco. Meta mano. Recuerda suscribirse. Está en el canal de Luis Cho. Vamos ya. nicht. Ni. 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 Ni.